Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido y es que hoy estaremos hablando del super personaje Hecha Cortas No te lo pierdas, pero antes queremos invitarte a que te suscribas, que active la campana de notificaciones No dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro contenido Ya entrando en materia con lo que es el contenido del día de hoy, de este super video Hoy estaremos hablando del super personaje Hecha Cortas La octava temporada estará super candente ya que traerá muchas sorpresas Entre ellas será que Hecha Cortas volverá a esta vez a salvar a su familia Pues luego de ver todo lo acontecido en el último capítulo del Señor de los Cielos 7 Ahora Amado tiene la gran responsabilidad de a quien salva y a quien deja morir Luego de que el cabo concretara su plan malévolo de acabar de una vez y por todas con toda la familia Casillas De la única manera que la familia Casillas podría sobrevivir en una octava temporada Es que Hecha Cortas o Aurelio Casillas regresen con los antídotos necesarios para salvar a todo el clan de los Casillas Pero según lo que se rumora, Chacortas no está muerto Chacortas estuvo preso en Estados Unidos Ya que él hizo un pacto con el Chema Venegas para darle toda la posesión que él tenía En cambio de privar su libertad en los Estados Unidos Porque él quería salvaguardar la esperanza de su familia Esta teoría no estaría fuera de lo normal Ya que esto sería con el consentimiento de Aurelio Casillas El cual le dejaría pasar por alto muchas cosas al Chema Entre ellas sería sacrificar a su hermano Chacortas para que todo culmine bien Entonces, luego de cinco largas temporadas Ahora que la familia Casillas está a punto de morir Chacortas saldría de la cárcel en los Estados Unidos En la cual traerá todos los antídotos necesarios para salvar el clan de los Casillas Ahora que están metidos en una tremenda encrucijada Luego de que el cabo los envenenara con el fentanilo Con la llegada de Chacortas, ahora todo volvería casi a la normalidad Ya que también Aurelio Casillas podría estar de nuevo en la octava temporada Y el cabo tendría que verse cara a cara con los hermanos Casillas Ahora serían Aurelio, Chacortas y Amado El cabo estaría metido en tremenda encrucijada Hasta aquí nuestro video del día de hoy Si te gustó esta super teoría Déjanos tus likes, activa las notificaciones Suscríbete y comparte este video Hasta la próxima amigos Adiós ¡Gracias!